La salvación del Valencia depende de Mestalla. Tras visitar al colista, los Che juegan ante el Valladolid el primero de los cinco partidos que le quedan en su estadio. Con la presión de saber que cualquier punto que se escape del feudo valencianista complicará y mucho la continuidad del equipo en la Liga. El partido ante el Pucel además conlleva al añadido de tener que remontarle el gol a veraje particular. El centro de Machés. Gol, 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 gol. La llegada de Paulo Petzolano ha revitalizado al Valladolid que en este tramo final de campaña se ha puesto el mono de trabajo para mantener un puesto en la élite del fútbol español. Plata, el envío atrás, el remate, gol, moncho por Alpucera. Amalá, firmado en invierno tras disputar un gran mundial con Marruecos, ya ha empezado a justificar su fichaje. Valencia y Real Valladolid, dos dinámicas opuestas que luchan por un mismo objetivo, ganarse el derecho a seguir en la mejor liga del mundo.